Jajaja Ivy Es el cuervo Con el alma negra Al cypher Dime quién tiene este flow, quién es solo pero me los gané Yo no compito con nadie, criado pero en la calle Así fue que comencé, saco uno y prendase A la nube súbase y si no fuma pues abrace La mala vida me hizo cantante, yo estoy bien que sigo por ser un maleante Todo mi barrio lo llevo en la sangre y a los 25 ya no es que me aguante Calle el hocico, quiero ser rico, desde los 15 voy yendo perico A veces lo fumo por un ratico, la vida mala como te explico Aquí voy de frente, mi barrio frentea Yo estoy bendecido, puesto para lo que sea No pregunte dónde, porque a dónde nos vea Aquí nos morimos pero es dando pelea Aquí voy de frente, mi barrio frentea Yo estoy bendecido, puesto para lo que sea No pregunte dónde, porque a dónde nos vea Aquí nos morimos pero es dando pelea Pelea, pelea A mí me lleva la marea R-A-P-S-U-S Alzada Aquí nos morimos pero es dando pelea A mí me lleva la marea Y las espinas me calman este aguacero Cuando hay lágrimas en mi alma y en suya mi lapicero Pero, loca mi falsete está el mordisco Porque ando en boca de todos aunque mi tesoro no suene en la disco Ando cayendo al abismo, tu ex novia no es una bitch, no Tema cuidado y comer calladito en la calle está llena de snitch, bro Ready estoy para el sexismo, terremoto en San Francisco Ya recorrí tu país, amanezco en París, anoche con Jalisco Mi city es tierra de misisco Yo vivo en tus rolas, ya lo creo Me crié en la calle y no seguí las mamas Malandreo Olvidé las drogas, dejé el mercadeo Y chico, me alejé de todas Porque yo voy de frente, mi barrio frontera Yo soy bendecido por el micro y su brea No pregunte dónde haya donde nos vea No mato por nadie pero muero por quien sea Yeah, yeah, mi barrio frontera Yo soy bendecido por el micro y su brea No pregunte dónde haya donde nos vea No mato por nadie pero muero por quien sea Yeah, yeah C-R-A-P-S-U-S Alma negra Saltada Alzaifa No mato por nadie pero muero por quien sea Yeah, yeah T-R-A-P-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S